continuamos con nuestra semana del terror del 2019 en pasillo infinito en este episodio te presentamos los mejores y más escalofriantes vídeos de brujas que hemos publicado en pasillo infinito sin más que agregar comenzamos no no vale no vale está lo que ha pasado ahí está ahí está pero que más rápido más rápido ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.